Es el globo de papel más grande del mundo. Lo han lanzado los vecinos de la localidad coruñesa de Betanzos dentro de las fiestas de San Roque y siguiendo una tradición que se remonta a 1875. Desde entonces, la familia Pita construye cada verano un globo de papel. El de este año tiene 25 metros de alto por 50 de circunferencia. Para fabricarlo se han utilizado 160 kilos de este material, 16 cuarterones pegados con un ungüento especial. En su decoración vemos caricaturas, chistes y viñetas, por ejemplo sobre la crisis económica o el pulpopol. A medianoche y para regocijo de vecinos y visitantes, el globo se eleva en el cielo, como escribió Álvaro Conqueiro, a merced de los vientos.